bueno chicas y chicos como están nuevamente en mi canal estamos con un gran video de actualización del pruebo los chicos en un par de días más ya estamos a 5 de febrero el día 9 chicos en un gran pack de actualización con muchas cosas con muchas caras son 100 caídas nuevas que van a venir de maravilla a bastantes jugadores como en el vídeo que va a estar subiendo ahora otras cositas más para ver muchas botitas nuevas en el fútbol o sea en el juego chicos perdonen y sería una gran aporte eso porque te juro que un fallo tremendo que no lo tienen y aún espero que cambie de sus chicos vamos a ver la otra pantallita de que las cosas nuevas que hay y van a venir para el 9 desde febrero así que vamos por allá ya estamos por acá chicos como ven están algunas caritas que van a venir en el parche 3.0 como dice ahí chicos hay bastante cara buenísima de verdad o sea pavón benedetto maidana batalla de juro que es tan buenísima las caras chicos las caras tan genialísima y nada lo que va a lo mejor de verdad mira y guau de verdad se trata mandando pez no está mandando pez yo te lo digo sinceramente no hay manera que no me guste este juego chicos miran garaje ese compañero llorente ahora y mina de mira de también la vez mina de escudero que tampoco son de es pero igual forma lo que está por ahí compadera buenísima la cara le está quedando genialísima que va a decir chicos ahora que va a decir con estos pedazos de carita que están mandando semillas para ahora por ahí de igualito ahora es igualito que me está contando al niño por ahí mira mira feline y lo comidas espero de feline y está genial chico mira guau gray por ahí compad o de rey mandando prevolution y me gustó mucho de este pack nuevamente de caritas nuevas y igual forma con este esta modita que está genial chicos de alta entre la espuma y la vida tan genial y se dará recomendadísima para ponerla yo la pondría en mi modo leyenda más que seguro más que seguro así que espero que le hagan más cositas nuevas en lo que viene siendo el paquete de actualización que viene el 9 recordar chicos el 9 de febrero se actualiza esto al 3.0 espero que le cambien la carita a messi de raza le cambien el tema del pelo a messi chicos y como van ahí está todo lo que viene en 9 de febrero con todas las caritas y obviamente el pack de botitas que también pueden venir un poquito más también están siendo mucho que podía venir un pack de botitas de puma que vendría bastante bien yo vi una par de botitas que posiblemente pueden llegar y está muy pero muy bonito así que chicos sin más que decir ojalá que le haya gustado que le haya servido y que le haya informado antes de porque eso es lo que tratamos de hacer espero que también lo hayan disfrutado bastante así que si te gustó el vídeo dale un buen like si quieres compartir la gente compártelo y lo vemos muchas gracias no olvides dejar tu like compañeros